Hola a todos, yo soy Hazelyn y el día de hoy de nuevo les traigo una speedpaint pero esta vez es algo diferente, algo nuevo intenté, bueno, intenté recrear o rehacer este dibujo de mi amiga es un, bueno, ella lo posteó como un draw this in your style y pues quise tomar el reto este, pues aquí está el original y vamos a empezar ahora con el speedpaint ok, bueno, primero estoy viendo ahí intenté escribir el nombre del instagram de mi amiga pero no pude bueno, ok, saqué como una imagen me imaginé como iba a dibujar al personaje y aquí estoy empezando con la cabeza estoy viendo las formas del pelo, para donde va pues movimiento natural y esta es la primera vez que hago trencitas en digital por si, bueno, a quien le interese y ya aquí estamos aquí estamos bueno me pareció un personaje muy interesante de recrear porque yo nunca uso colores como esos igual los adapté mucho a lo que yo suelo usar porque, bueno, tiene colores tanto saturados como fríos por ejemplo en la piel o en algunas partes de la ropa entonces, bueno, lo quise adaptar y también les quise poner unos ojitos a ver qué me salía bueno, aquí ya estamos empezando con el lineart antes el lineart para mí era la parte más difícil de los dibujos y incluso intenté hacer siempre lineless es decir, sin línea pero nunca me salían bonitos entonces, bueno me empezó a salir todo este asunto de la línea cuando la empecé a tomar más relajada no sé y creo que si bien mi línea no es nada más limpia pues me gustan los resultados que consigo, la verdad este aquí en esta parte me equivoco me voy a equivocar en el video pues porque una me salió como una trenza me salió muy aguada y la otra me salió muy apretada y pues eso se veía muy feo entonces como en el dibujo de Dagmara de mi amiga se veía pues más como rígida más apretada la trencita pues ya pues yo también apreté la otra y esto bueno, yo interpreté que eran como unos cuernos aunque creo que más bien eran como unas orejas lo de la cabeza de la chica o chico, no sé bueno, creo que es chica bueno, según yo sí eran como unas orejas pero me dio la gana hacer cuernos así que lo siento Dag y ya aquí y ya aquí ando corrigiendo un poco de la línea que quede un poco más limpia y creo que esa es la mejor mano en esa posición que he dibujado aunque tampoco es que esté tan bonita que digamos y ahora que lo veo sí tengo unas partes muy sucias y también me había quedado cabezona del boceto así que ando ahí acomodándolo y ya bueno vamos a rellenar algunas cositas a corregir todavía algunas cosas antes de empezar a colorear perdónenme ay no tal vez por esto tal vez no ok bueno ya ahí hago un boceto de los ojitos porque no sé porque quería hacerle ojos a este personaje a ver cómo me quedaban quería darle como bueno siento que con los le da tú a los personajes que tienes o que dibujas ahora le voy a dar por ahí un detalle al liner que últimamente me ha gustado mucho poner y ahora sí a colorear agarro unas referencias de color del dibujo original y vamos a empezar con el cabello bueno me gusta bueno no me gusta me da flojera así colorear todo así que nada más encierro un área y la relleno y ya no sé qué me pasó ahorita me tragué de saliva por el otro lado perdónenme creo que ya no lo voy a borrar porque ya estuve mucho tiempo editando aquí y tuve muchos problemas así que ni modo lo siento tendrán que escuchar mi tos bueno ya la escucharon tal vez ok muy bien bueno seguimos rellenando espacios y creo que ahora viene la parte del sombreo sí sombreo sí siempre sombreo por si alguien se lo habrá llegado al preguntar alguna vez ya saben que yo uso el SAI y siempre sombreo con shade en el cabello en el cabello y en los ojos y ya en la piel y en la ropa casi nunca uso shade y uso uso shade perdónenme ojalá bueno está empezando a llover muy fuerte ojalá no no se escuche tanto aquí y ya bueno estoy marcando partes con más sombras y partes con menos sombras ahí ando y ahora sí los brillitos los brillos siempre se me dificultan mucho por alguna razón no me gustan casi nunca pero creo que voy cada vez dominando más esa parte también porque antes también se me hacía en un infierno incluso nunca ponía brillos en ningún lado pero ya las estoy aplicando con la capa de luminosidad y ahora sí a colorear la piel el color es la parte al menos cuando hago una ilustración así medio completa porque también me gusta mucho solo bocetar y ya y dejarlo así ya pero pues sí colorear es mi parte favorita y bueno he estado subiendo mucho más seguido porque pues es cuarentena nadie tiene mucho que hacer y pues he querido practicar más esta parte así y se me olvidó mencionar siempre coloreo con colores muy cálidos todo la piel me gustan mucho los colores cálidos pero la paleta de colores de dag no tenía no este si se fijan no sé bueno no se alcanzó a ver tan rápido porque está a velocidad pero el color de la piel de la sombra era mucho más morado como más frío y igual no puedo evitar y igual no puedo evitar agregarle rojos a la piel pero en general en el coloreado traté de darle un aspecto más más triste un poco más sombrío porque en los colores de la piel que usó mi amiga pues estaban así como más azulosos como más frío no sé y ya ahora viene la parte de la ropa bueno siempre me quedan muchos huequitos al rellenar pero no pasa nada ahí relleno ya todo y hasta ahorita me estoy dando cuenta de que en el de original el lacito es diferente yo lo hice como caído y ella lo hizo así como un moñito como si fuera una corbata pero creo que los dos quedan lindos no sé hay que seguir sombreando un poco por ahí detalles que no se nos vaya a olvidar dejar áreas sin color ahora sí rellenar la parte de los ojos y los dientitos ahí cambié el tono del cabello porque también lo quería cambiar algo más frío algo no tan saturado porque me da miedo usar colores muy muy saturados aunque este retito me obligó a hacerlo más adelante y quería ponerle también unos ojos de color frío pero no me gustaron al final se veían feos y ya al final les puse unos ojos más macabros y de color rojito se ve bueno pienso que se veía mejor no sé igual casi se los dejé negros porque les puse mucha sombra pero se ven bien bueno no se ven casi negros sí se ve que son como rojitos y ya les pongo ese brillito y pongo por ahí un efecto con y pongo por ahí un efecto con no me acuerdo qué capa era la verdad solo le bajo la oposidad y también se ve como un color más frío y ya ahora sí esa fue la parte que más se me dificultó yo nunca dibujo fluidos y menos con esos colores pero pues ahí voy intento imitar un poco como lo hizo ella pero no no bueno sí me quedó bien hice un degradado medio pedorrillo pero ahí anda si aguanta yo digo es que yo nunca hago esas cosas entonces pues no no quedó tan bien como creo que pudo haber quedado les intenté poner brillos para que se viera que era como un líquido pero los brillos no son lo mío en serio lo dejamos y vamos a pasar a las las que creo que eran orejas pero que yo quise hacer como cuernos porque me dieron ganas de dibujar cuernitos de colores bonitos y ya solo por eso aparte como ella les puso una textura pues sí que más complicada pues la verdad medio flojera ya nada más les puse unas rayitas ahí también hice unos degradados ahí estuve corrigiendo un poco las líneas y imitando un poquito más el color que ella usó también para que se viera como que tenía más volumen o yo que sé y ya realzó un poco las sombras de la piel y el fondo fue la parte más difícil para mí porque bueno nunca hago fondos de nada intenté otra vez de nuevo hacer un degradado con el aerógrafo pero no lo quería hacer todo negro así que le puse como un degradado café solo que ahorita estoy viendo que se ve medio café solo que ahorita estoy viendo que se ve medio también bueno la versión final la voy a corregir e intenté ponerle las lucecitas que ella le puso pero no me salieron ni no me gustaron no las supe hacer y al final se las terminé quitando igual al final les voy a poner los dos con lucecitas y sin lucecitas y ya pueden decirme en los comentarios cuáles gustó más y así quedó si ya acabamos este dibujito voy a ver si no le queda mejor un color frío en el fondo en lugar de un color cálido vamos a ajustar el dibujo y ya terminamos espero que les haya gustado mucho aquí les dejo el resultado con lucecitas y sin lucecitas que a mí me gusta más sin lucecitas porque yo no sé hacer lucecitas y no sé no sé hacer brillos en general pero aquí están ambos voy a también estarlo subiendo en mi instagram y en mi facebook las voy a dejar las redes sociales en mi descripción y aquí los nombres por si me quieren buscar este también les voy a dejar el instagram de mi amiga daxurita para que no sé a lo mejor alguien que vea este video quiera hacer el mismo el mismo draw this in your style pero de ella y bueno sin nada más que decir gracias por ver mi video gracias por escucharme y y mmm ¿Qué es eso?